...en las semifinales, Cobreloa 2, Universidad Católica de Chile 2, el primero de Rubén Bastejo para el 1 a 0 de Cobreloa. El empate para los cruzados del fantasma Figueroa, Marco Antonio para el 1 a 1 de la Católica. Orma Sábal convierte en segundo, hasta ahí la historia de la Católica, 2 por 1. Tras el festejo, Mauro Donoso pone la cifra final, 2 a 2 Cobreloa, Universidad Católica, definición precisa de tiro libre. La U de Chile se finalizó a un punto de Colo Colo campeón y ganó a Concepción 3 a 1. El primero es un penal y ataca rojas a Torre. Ariel Bravo convierte para Concepción, era el 1 a 0. Precisa de selección por arriba del argentino, Ariel Bravo. Pedro Seidy González, gol de caricatura para el 1 a 1 de los azules. Este es el empate, ahora llega un golazo. Al placer, el argentino lo jugó en cerro, carril a este, el gimnasio de clima de Cucuy. La presencia de Leo Rodríguez con la 10 de la U. El grito va a llegar a través de Flavio Maestro. La varilla para Leo, no le habían dado el ok los árbitros para que ingrese. Flavio Maestro, y desde ahí al ángulo, un golazo del peruano. Era el 2 a 1 de la Universidad de Chile sobre Concepción. El tercero, victoria de los azules, en el final. 3 a 1. Sobre Concepción. El César Hernández. El César los de abajo. El César los de abajo. Llegamos, el corazón. El César las metropolitano. Gracias.